Todo lo que traen al presidente está bien, todo perfectamente bien. Pues sí tenían que responder para no quedarse callados y hacerles ver que no somos parte de, o estamos manipulados por parte de Europa. Me pareció que este hombre tiene mucho valor para responder, que es diferente a los otros gobernantes que habían estado antes. Pues ya hemos visto siempre que han sido unas personas que han sido este, ahora sí que como vasallos, como esclavos de ellos, hemos visto que se arrodillan ante ellos. Y yo creo que sí un poquito intolerante por parte de él, porque son cuestiones que nos afectan a todos. Bueno, tenemos presidente elegido democráticamente y él es el representante que debe contestar a todas esas cosas en nombre de la democracia y del pueblo que lo eligió. Y de todos los mexicanos, así de sencillito. A lo mejor nada más cambiarle ciertas palabras para nada más, a la forma de dirigirse. No como lo hizo, no sé, no me acuerdo que fue, si era presidente del PAN, que igual les contestó y prácticamente se les puso a los pies. Si tenía que decirlo así, de esa forma, pues no usar esas palabras tan... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Con la jerga nacional que conocemos nosotros, que a lo mejor si a mí me dicen borrego, borrea, pues ya lo entiendo, ¿no? Y sabemos por dónde va, pero allá no. Yo no creo que sea injerencia, al contrario, es una señal de advertencia de que estamos ignorando los problemas que el país tiene y darse una salida por la tangente, que no es la de ahí, ¿no? El presidente está bien porque se está defendiendo nuestro país, ¿eh? Está perfecto, está defendiendo lo nuestro, no los de allá, allá son ellos, allá que se arreglen. No rechazar una ayuda exterior que puedan ofrecernos. Es que tienen razón, ellos están viendo todo lo que pasa desde otra perspectiva, desde afuera, y este señor no ve más que para abajo y aquí adentro. El injerencismo no tiene nada que hacer los europeos aquí, como dice el colonialismo, somos mexicanos, aquí mandamos los mexicanos, ¿sí? Que tenemos que andar hacia el otro lado. Pues que no tienen por qué meterse, porque no somos libres y soberanos. Así lo dice la constitución. Así que no tienen por qué meterse. Nosotros no lo metemos con nadie. Al contrario, he visto que el presidente se mete, pero para apoyar a nuestros hermanos latinos. Como era con las vacunas, me di cuenta que él envió vacunas y ha enviado apoyos también.